y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a solucionar los problemas o errores más comunes mediante el inicio automático del sistema y cómo acceder a la reparación automática del sistema esto por simplemente mencionar unos errores sería el temido pantallazo azul pantallazo negro o incluso el loop infinito de cuando se queda cargando o simplemente pues que no funciona el sistema correctamente pues bueno para no llevarnos más tiempo vamos a ir al menú de inicio vamos a darle clic en este engrane que dice configuración o buscarlo directamente como configuración vamos a ir al que dice actualización y seguridad y aquí tenemos varias opciones no hay una opción que te hace entrar al inicio o al arranque avanzado por decirlo así se encuentra en la pestaña de configuración bueno de recuperación y aquí hay dos opciones restablecer el equipo y el inicio avanzado aquí pues bueno lo podríamos leer un poco más a detalle dice si tu pc no funciona correctamente se puede restablecer y ayuda a solucionar el problema esta opción te permite si quieres conservar o quitar archivos personales y después reinstalar windows esto lo veríamos por un vídeo específico en este en concreto utilizaríamos el inicio avanzado y aquí dice que puede iniciar desde un dispositivo o un disco como una unidad boteable o usb boteable o disco de instalación de windows y cambiar la configuración del firmware o del arranque y la configuración de inicio de tu windows esto aparte tiene muchas más opciones que aquí no las especifica así que vamos a darle en reiniciar ahora vamos a dar un clic no movemos absolutamente nada y si todo lo hicimos correctamente aquí vamos a continuar a este tipo de menú ahora si tú te 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 arrepentiste te espantaste y quieres regresar al windows pues nos metemos aquí en continuar para salir apagar el equipo usar un dispositivo en este caso pues como lo mencionaba restaurar desde una imagen hizo o la más importante y el punto clave de este vídeo solucionar los problemas si le damos un clic aquí tenemos restablecer este equipo en esta opción lo que va a hacer es buscar un backup o un respaldo esto se hace periódicamente en la mayoría de computadoras sobre todo en las laptops entonces vamos a suponer que el día 14 de febrero o hasta el día 14 de febrero tu computadora funcionaba bien y ahorita que ya estamos a punto de casi en el 10 de mayo ya empieza a dar problemas errores ya no funciona bien se crashea se traba da pantallas azul etcétera lo que hace esta opción es escanear el sistema buscar si hay un punto de restauración y te deja funcionando el equipo a como lo tenías configurado en esa fecha en la que se creó el punto de restauración e incluso se pueden crear de manera manual no entonces lo que hace esto pues es dejarla funcionando a como funcionaba en una fecha anterior así sin súper simplificándolo y otra que es una de las más importantes es las opciones avanzadas y aquí tenemos la solución definitiva a la mayoría gracias por los que comentan salud a la mayoría de posibles problemas en cuanto a reparación del inicio el famoso boot o loop infinito cuando se queda cargando en pantalla negra y simplemente no inicia a pues esto se soluciona aquí también si tienes casi cualquier pantallazo azul se va a solucionar con la reparación del inicio simplemente le damos un clic aquí y éste va a comenzar a escanear no esto es completamente normal se reinicia comienza a escanear y bueno aquí una una pausa si tú tienes un código en específico del sistema que no te funcione bien que el pantallazo azul te diga algo que no se puede solucionar con esta opción te invito a que cheques los tutoriales del canal porque ahí tengo la solución a cada pantallazo azul para poder acceder al a lo que es los permisos te va a pedir que pongas tu contraseña de usuario esto es completamente normal le vamos a dar en continuar esto es simplemente para que empiece a diagnosticar tu computadora empiece a hacer ese tipo de test que windows considera que son necesarios cuida lo que es la sinergia de los archivos restablece algunas configuraciones que pudieran estar dando problemas de que simplemente no arranque porque no hay esa sinergia de versiones de lenguajes de programación internas entonces todo eso lo restablece a como como si recién se hubiera formateado por decirlo así en cuanto a configuración no se borra absolutamente nada entonces aquí vamos a ir a opciones avanzadas nuevamente esta sería una opción vamos a ir nuevamente al solucionador de problemas opciones avanzadas y la configuración del inicio esto es simplemente para desinstalar bueno quitar la firma de los drivers no para que te deje instalar programas de terceros que no sean tan conocidos y que incluso el mismo sistema los considera un tanto perjudiciales esta opción la tienen que usar con muchísimo cuidado esto yo sugeriría que nada más para aquellos que son desarrolladores ocuparán esa esa característica deshabilitar la firma del firmware y lo que es un símbolo del sistema muchas veces lo que son los cambios de windows no te los respeta porque no te los respeta porque el sistema está en uso en estos momentos en esta pantalla que ustedes están viendo se podría considerar que windows está apagado o semi apagado y esto te permite un control absoluto y completo del sistema como nosotros podemos ver aquí no está la unidad c al inicio sino la unidad x es decir que podemos mover, renombrar, cambiar, actualizar, quitar sin restricción alguna e incluso los permisos son un poco más elevados por encima de lo que es el administrador pese a ser el usuario con privilegios más altos en windows y un ejemplo de estos pues es el sfc este incluso pónganlo si ustedes sienten que les falla el sistema que que está funcionando mal que hay un pantallazo azul le dan sfc diagonal y scan no así sfc espacio diagonal scan no y le dan un enter sin miedo esto lo que hace es lanzar un system file checker o sistema de chequeo de archivos obviamente lo que hay en la carpeta system 32 y pues lo que hay en la carpeta system 32 son los archivos que hacen que windows funcione con este comando lo único que se hace es restaurarlos a la versión original de hecho incluso este proceso suele ser muy tardado cuando tenemos el sistema funcionando ya lo han visto en varios vídeos y este aquí no se tarda tanto precisamente porque no tenemos nada corriendo no tenemos ni el explorador de windows no tenemos absolutamente nada no entonces esto es más o menos como que un comando de mantenimiento no y aquí puedes prácticamente navegar a hacer hundir por ejemplo que este liste los directorios y demás entonces sería para un usuario un tanto avanzado nuevamente vamos a entrar a las opciones avanzadas y tenemos la opción de desinstalar actualizaciones ahora lo más común es que si tu equipo funcionaba perfectamente bien y después de que te instale una actualización empezó a dar problemas de compatibilidad se cerraba no encendía se trababa lo más probable es que la actualización del sistema sea el conflicto o lo que esté causando ese problema entonces lo más recomendable sería desinstalar la actualización más reciente pero ahora si tú te quieres ir un poquito más a la segura o tú eres un usuario un poco más experimentado ya puedes hacerlo de manera manual no y incluso hacerlo por característica por proceso si tú no eres técnico en informática no eres ingeniero en sistemas nada más te recomendaría la primera opción y eso también estaría solucionando uno que otro pantallazo azul no porque prácticamente es compatibilidad la configuración de firmware del wifi que eso también es como les digo para la firma de los drivers y pues lo de restaurar el sistema entonces aquí incluso podemos ver más opciones de recuperación mediante una imagen de cd pero pues esto ya necesitaría un vídeo en específico entonces al menos por este este tutorial pues aquí quedaría yo le voy a dar regresar a windows para que vean que no se descompone nada yo sé que le tienen mucho miedo o respeto a todo esto porque sienten que lo descomponen que le mueven algo de más pero realmente es un menú simplificado no tiene tantas opciones por eso se ve raro y también no es tan familiar porque pues no es tan común que una persona sobre todo los que no son técnicos lleguen a ese punto no entonces pues de eso eso espero que pues les ha les haya las haya ayudado tanto para saber qué hacer para diagnosticar su pc para solucionar los problemas más comunes que siento que de cada categoría agarré el más común y pues bueno eso sería prácticamente todo no entonces si quieren un tutorial en específico de cada parte ustedes coméntenlo y con muchísimo gusto les hago el vídeo y bueno si tienen alguna duda sugerencia o comentario pues déjenla aquí abajito y yo les puedo responder ya de manera más extendida y bueno si es un pantallazo azul tengo muchos tutoriales en el canal donde les muestro paso a paso cómo solucionar cada pantallazo azul dependiendo del código lo más probable es que para cuando veas este vídeo incluso el pantallazo naranja el pantallazo negro el pantallazo verde ya tiene solución aquí en el canal y pues nada sería prácticamente todo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye bye